...que ya sabemos, Iván, que se ha enfrentado a dos compromisos tremendamente exigentes, no solo por la calidad del rival, sino por el clima al que se han tenido que enfrentar en este Kings Arena. Con dos cincos a cincos, el primero contra Pío en la primera ronda, en un partido en el que empiezan perdiendo, de hecho, Fou de Gou tiene que empatar sus dos partidos, se ve obligado a ir por detrás en el marcador, en las dos situaciones que ha estado en esta Kings World Cup. En la primera ronda venció contra Pío en la tanda de penaltis, shortout, por dos tantos a uno después de ese 5 a 5. En la segunda ronda, en el lado de ganadores, se le tocaba medirse delante del peluche Caligari. El equipo mexicano finalmente lograba la victoria por dos a tres en la tanda de penaltis, shortout. Mientras tanto, muchachos sucumbían en la primera ronda, delante de Porfinos, por siete tantos a cuatro, y delante de Alemania, delante de Juniors, lograba la victoria para ubicarse en este Last Chance después de vencer por cuatro tantos a uno. Por ende, va a ser un auténtico partidazo en el cual habrá algo de representación española porque el árbitro principal será Edgar Nula. Sí, y Edgar Nula, que en la previa del partido me contaba un poco su ritual prepartido y me decía que la última canción que él escucha siempre antes de empezar un encuentro es Pacto de Caballeros de Joaquín Sabina. O sea que, a ver si hace un poco de honor al título el partido, aunque parece complicado porque van a estar compitiendo como locos por intentar estar en estos octavos de final y más sabiendo la rivalidad que se ha ido fraguando sobre el terreno de juego en partidos de tanta importancia durante esta King's World Cup. Todo listo para que comience, a punto de arrancar el partido entre Futubu y muchachos. Francia, Argentina, en el césped de King's Arena, en la King's World Cup. Primer balón que quiere ganar Amara Fofaná y ahí se lleva la pelota el número 9 de Futubu. Tocaba el balón atrás para Alan, Alan Rakoto Basaja, el portero de Madagascar que vuelve a la titularidad después de algunos partidos donde ha estado jugando en Sapu. Amara Fofaná, el balón que lo ha sacado bajo los palos. Jonathan Orozco, puede marcar Diego Martínez el primero. Ahí está Diego, Diego recorta. Diego cae, penalti. Penalti para muchachos. Penalti sobre Diego Martínez. Clarísimo, en el momento en el que se va del guardameta, pero nota el contacto en el pie. Se produce la caída y hay penalti favorable al equipo de Jerofreshas. No está teniendo los mejores unos contra unos con portero Francia, Futubu, especialmente Rakoto Basaja, porque en el primero ya tocó la pelota lejos de su área y por lo tanto tuvo que entrar en su detrimento en Sapu y ahora comete este penalti irá Diego Martínez. Se puede poner por delante, muchachos, en el comienzo del partido. Ahí está para golpear el número 77, Diego Martínez. Va a tomar carrera desde el borde de esa media luna del área. Y en la izquierda, Diego Martínez bajo los palos Solan. Le pega a Diego, ¡fuera! Se la perdió el 77, muchachos. No hubo lugar al gol. Se salva de la primera bala el equipo francés. La quiso ajustar tanto que no pudo llegar a marcar su cuarto tanto en esta Kings World Cup. Viene Fofanam. Ahí está Esparta, balón para Mara Fofanam, que se lleva el rebote. Ahí está Fofanam, Fofanam, ¡fuera! El remate de Amarán Fofanam, que se había quedado solo delante del portero y que ahí acabó definiendo fuera. Vamos a ver ahora Diego Martínez. ¡Gol! ¡Gol! De muchachos marca Diego Martínez. El primer gol del partido en ese saque sorprendente del guardameta Jonathan Arrozco. Sobrepasó con el envío al defensor Amarán Fofanam y se quedó totalmente solo Diego Martínez para hacer el muchachos 1, Foto 2-0. Ahora sí que llega ese cuarto tanto cuando viene Foto 2-0. ¡Qué bueno ese remate! Acaba deteniendo la pelota Jonathan Arrozco. El balón que se va a ir a la línea lateral. Habrá saque de costado favorable a Foto 2-0. Muy cambiando su equipación ante la coincidencia de colores con muchachos. Alan abriendo a la izquierda. Vamos a ver ahí esa acción. Dentro del área el recorte que buscaba ahora Giannis Barca. Hubo una caída que no se señaló como falta. Vamos a ver el saque de puerto acá. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Jonathan Arrozco! ¡Golazo! ¡Impresionante! ¡El portero de muchachos! Cuando no hemos llegado todavía a los primeros dos minutos. Sorprendiendo con el saque de puerta a lo Víctor Vidal para hacer el Foto 2-0. ¡Muchachos 2! ¡Qué locura! ¡Qué precisión! La pelota en ningún momento llega ni siquiera a rozar el techo de este Kings Arena. Iba en retroceso Rocoto Basaja, pero no puede llegar hacia la pelota. Es un golazo de bandera de Jonathan Orozco para volver a hacer que Fundehu empiece perdiendo un partido y con más de un gol de diferencia para que muchachos se ponga dos arriba. Bueno, recordemos que los dos primeros Fundehu va a ir perdiendo 5-1 y luego le puede dar la vuelta. Así que esto no es garantía de nada. Palón para Salabu Atza. Salabu Atza atrás para Amara Fofaná. Fofaná buscando el caño. Se lleva la pelota de rebote Amara Fofaná que dispara abajo. Acaba cortando, acaba deteniendo Jonathan Orozco. Va a ser esto saque de banda. Pelota en el círculo central. Yanis Barca. Yanis Barca sobre el lado izquierdo. Lo va a intentar de nuevo Amara Fofaná. Intenta golpear, pero le tapa perfectamente los caminos Diego Martínez. No solamente ayuda en ataque, sino que también en defensa. Vamos al córner de Futehu. Balón que tiene Yanis Barca. Yanis Barca dentro del área. Sigue Yanis Barca. Yanis Barca que juega el balón atrás para Clemán Gogue. Gogue para Fofaná. Intenta irse Amara Fofaná. Acaba la pelota en Jonathan Orozco que ha levantado el balón con mucha técnica sobre el lado derecho. Diego Martínez. Ojo ahí a la posible pérdida de muchachos en zona peligrosa. Buscaba recuperar el balón. Ahora Futehu. Fofaná. Otra vez ahí apareciendo por el lado izquierdo. El futbolista de Futehu. La quería ahí Teo Shendry. O mejor dicho, Clemán Gogue, va a ser saque de banda. Dialogativo en esa ocasión también Edgar Nula explicando por qué no indicaba falta. A ver, ahí esa conducción en la frontal es muy buena metiéndose entre los defensores. Golaco. Gol. De Yanis Barca para Futehu. Y ahí acabó encontrando una autopista para colarse. El número 12 del equipo francés que parte desde la izquierda. Y fíjate ahí cómo va al suelo. Yo creo que no era lo mejor que podía hacer ahí Eric Vera. Y acaba entrando por el pasillo central para definir abajo a la izquierda. Marca Futehu. Futehu 1, muchachos 2. O porque viene de muchachos. Bueno, te lo comento todo. Importante Barca en estos primeros partidos para Futehu. Ha aparecido no solamente en ese último momento delante de Peluche Caligari, sino que también ha dado un paso hacia adelante. En el momento que su equipo iba perdiendo contra Pío, hoy también recoge esa responsabilidad para volver a meter en el partido a Futehu. Buscaba el centro de exterior, el piloto Jiménez, que aparecía por el lado izquierdo. Va a ser esto Sake desde la izquierda para muchachos. Por cierto, comentamos que habrá penalti presi en este partido. Tirará a Min, tendrá un shortout, muchachos. Corner desde la izquierda. Ahí está Israel Jiménez jugando para Gerardo Lugo. Se da la vuelta a Lugo, le pega a Lugo. El balón interceptado por la defensa de Futehu. Ahí la recoge nuevamente Israel Jiménez. El centro de Jiménez, segundo palo. Vamos a ver ahí ese control, pelota que tiene el Tito Villa. La tiene el máximo goleador de la Kings League Américas. Balón nuevamente de Lugo. Lugo que dispara, Lugo. El balón que ha pegado en la pierna del defensor de Futehu. Ahí estaba la intervención de Salah Buatza. Finaliza el escalado. Uno, dos, el marcador. Hemos visto goles, hemos visto emociones. Estos dos equipos en el escalado siempre nos ofrecen mucho show. Y tenemos ya dentro del terreno de juego a Jeremy Menez. Una de las estrellas que forman parte de este elenco de Futehu. Israel Jiménez. Boca por dentro para Lugo. Lugo en cortito para Mera. Mera progresando desde el lado izquierdo. Mera nuevamente con Jiménez. Hacia la combinación con el Tito Villa. Lugo. Le pega Lugo. ¡Fuera! El remate de Gerardo Lugo. Que se va por muy poco a la derecha de la portería que defiende Alan Rakoto Basaja. Da la sensación que cuando muchachos tienen la pelota, siempre busca la mejor opción para finalizar la oportunidad. Y siempre suele finalizarla. Intenta quizás precipitarse un poquito más Futehu. Dentro del área ahí, Teo Shendry. Acaba tapando perfectamente. Verá. Será saque de banda favorable a Futehu. Balón puesto en movimiento. Recibe a la pelota Lucas Valery. Va a jugar ahora en el centro de la cancha Clemango. Está replegando el equipo de muchachos con ese 4-2. Balón para Futehu. Conduciendo a Mene. Le pega a Mene. La intervención abajo. Orozco. La recoge ahora en la banda derecha y está en el centro de Salah Buatja. Será córner. Después de que tuviera que defender en ese lado, Cheche. Juan Hernández. Como córner. Este vendrá desde la derecha para Futehu. Balón servido al segundo palo. No puede cabecear Salah Buatja. Revolve ahora que intenta trazar muchachos. Lleva el balón en la banda derecha. Conduciendo a Juan Tiro desde lejos. De Diego Martínez quizá. No sé si era la mejor opción. Ahora se marcha muy bien en el lado izquierdo. Giannis Barca. Sigue Barca. Barca en la lateral del área. Cae Barca. Y ahí Nula dice que no hay nada. Ayudó también Joan Fábregas, que es el líder de ese carril. Escuchamos. La deuxième fois. La deuxième. La deuxième. Edgar Nula hablando francés. Sí, sí, sí. Nula mostrando. Sus conceptos de francés. Balón que tiene Jonathan Orozco. Orozco que tiene a su izquierda a Vera. Vera de nuevo con Jonathan Orozco. Jugador 12 de muchachos en este Mundial. Conozco que durante 11 años estuvo en Rayaos de Monterrey. Y en Monterrey estaremos el próximo sábado con la Final Four de la Kings World Cup. Desde el Gigante de Acero. Desde el estadio de Rayaos de Monterrey. Balón desde el lado izquierdo. Ola que está jugando ahí. El equipo francés tocaba atrás Bachelet. La tiene en el lado derecho ahora Lucas Valery. Valery que entra en el área. Valery la juega a la frontal. Vamos a ver ahí ese balón nuevamente para Valery. Valery que ha tocado un balón que acaba recuperando. Ahora muchachos. Lugo poniendo a correr a Cheche. Vamos a ver qué puede hacer ahí Juan Hernández. Sigue Cheche. Se va el balón por la línea de fondo. Habrá saque de portería favorable al equipo francés. Da la sensación que los dos equipos en defensa en este 7 para 7. Ya se encuentran incluso un poquito mejor que en ataque. Por eso hace que el partido ahora mismo esté un poquito más atascado. Menés. Problemas ahí en el control. Para Clemango. Que va a recibir nuevamente la pelota. Juguet jugando para Menés. Menés dentro del área. Este es Chendry. Chendry que la juega ahora hacia ese pico izquierdo del área. Buscando salir del recorte de Menés. Le queda la pelota. Vamos a ver ahí el toque de Guguet. Guguet para ese centro. El remate fuera. Pero estaban pidiendo que podía haber una falta en el interior del área. Indica el colegiado que había fuera de juego de Salah en el momento del remate. Escuchamos anulado. Pito. Check complete. Menés. Check complete. No había nada. Se quejaban en esta ocasión. Ahí se estaba intentando levantar Eric Vera. Y acababa por derribar al futbolista de Futegu. Finalmente el colegiado español decía que ahí no había nada. Balón ahora que va a ir a parar al interior del área francesa. Juega Futegu. Balón en el lado izquierdo. Llevándola. Genevieve Menés. Está Menés para Basile. El centro de Basile. Despeja Orozco. Y ahora tiene que sacar la pelota luego del interior del área. Corre a por ella. Pero no puede llegar finalmente a por ese balón. Edwin Cárdenas. Ahí saque de banda favorable a Futegu. Está teniendo mucha movilidad por el centro Teo Shendri. Lo que está dificultando un poquito más las tareas defensivas de muchachos. De esta forma también ayuda a que puedan llegar más por banda el equipo presidido por Amin. Sí, sí. Shendri ahí que está haciendo muchos movimientos para... Ojo ahí al disparo. ¡Qué buena mano Orozco! Que recoge el balón en dos tiempos. Y sirve ahora de portenilla el balón que le pone a Lugo. Acaba atrapando su homólogo en la otra portenilla. Alan Racoto-Basdaja. Una precisión tremenda. Sí, sí. Unos reflejos felinos ahora de Jonathan Orozco. Valeri. Abriendo la izquierda para Bachelet. Bachelet que se lo piensa. Bachelet que juega en cortito ahí para Marán Fofoná. La tiene Esparta. Continúa Fofoná. Fofoná atrás. El toque, el remate. ¡Qué bien Orozco! ¡Otra vez! En un balón que finalmente no va al techo. Y que puede agarrar en dos tiempos. Y la ocasión. Ahora era Bachelet quien irrumpía dentro del área. Tiraba el desmarque de proximidad Teo Shendry para también desaparecer de esa situación. Bachelet que probaba con el remate. Se topaba con Jonathan Orozco que estaba muy seguro en esa situación. Orozco en la media luna de su área. Orozco jugando en largo. El balón de Orozco. Buen control dentro del área de Diego Martínez. Ahí la tiene el ex de Wes Santos. No percibió que se resbaló dentro del área Bachelet. Se podía haber dado la media vuelta. Pues de nuevo Orozco. Con el balón ahí en el balcón de su propia área. Diego Martínez. Israel Jiménez. Por dentro el piloto. Puede haber falta sobre el Tito Villa. Y la señala Edgar Nula. ¡Calm! ¡Calm! Falta favorable. ¡Clara! Tienes que entre, no. Arriba. Palón aquí, chicos. Paso que pase. Pito yo. Yo ciflo. Yo ciflo. Que hay pito. Falta de santras. Vamos a Meclana. Aguié. 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 Entrar al césped a Abdelcalil Medioub. Jugador que en temporadas recientes estuvo jugando en la LICAN con el Sinondante Burdeos. Curso 20-21 más concretamente. Es que tiene un equipo cuidado de Francia, ¿eh? Sí, sí. Pieza por pieza. Jugadores que están en una forma física espectacular. Y algunos de ellos jugando en categorías semiprofesionales. Le pega luego directo. La mano al remate. Villa afuera. La ha tenido el Tito Villa en su cabeza. El testarazo que acaba superando el larguero de la portería de Alan Rakoto Basaja. Balón que tiene nuevamente. El conjunto francés. Se abre la defensa ahí en... Se abre la barrera. Sí. En ese tiro y eso acaba haciendo que Alan tenga que sacar la pelota prácticamente. Escupiéndola para donde pueda y acaba llegando para Tito Villa que estuvo a punto de marcar. Valery con ese centro potente a media altura. Lo termina cortando Orozco. La recoge Lugo. Lugo desde el lado izquierdo. ¡Madre mía! ¡Qué habilidad! Acaba de enseñar el que fue entre otros jugador de Tigres. Balón ahora que tiene muchachos. Israel Jiménez. Está muy seguro, ¿eh? Muchachos, cuando tiene la pelota en los pies. Sí. Y yo creo que está ayudando también el hecho de que también Futugu no está yendo a hacer una presión demasiado alta. Entonces yo creo que eso también le cede espacio a muchachos para tener posesiones de cierto empaque. El sacarla desde atrás. Vamos a ver ahora ese balón y acaba atrapando Alan. Servicio ahora. El guardameta malgache. Jugaba para Theo Sendri. Tendría ahí en el círculo central. Balón que se abrió a la izquierda. La tiene Mediup. Mediup para Valery. Valery de nuevo con Mediup. Juega el número dos. Bachelet. Con Mediup. Y este hacia Theo Sendri. Va a entrar en Sapu, que es el portero suplente de Futugu. Vamos a ver ahí la caída. Penalti. Penalti para Futugu. Lo vio clarísimo Nula. Desde su posición, que era cercana a la acción. Y ojo, porque aquí puede llegar el empate del equipo francés. Penalti sobre Lucas Valenín. Tenemos aquí repetido un poco esa que yo un poco de un delantero defendiendo. Paramos tiempo. Paramos tiempo. Tenía ahí ese riesgo de más. Escuchamos a Edgar Nula. Stop time. Un poco ha habido exceso de protestas de los jugadores de muchachos. Y eso siempre suele ser sinónimo de que el colegiado iba por la línea correcta. Sí, sí. Además, Nula es que la ha visto desde muy cerca. O sea, creo que ahí ha tenido más o menos claro, o ha tenido muy claro vaya, lo que debía indicar. A todo esto se duele muchísimo Valery. Y ese pequeño punto de aparte que hacíamos justo antes de la falta ya ha sucedido. Y es que se ha marchado del terreno de juego el guardameta Alan Rocot-Raca-Tobasaja. Entra en su detrimento en Zappu cuando vemos aquí una nueva perspectiva de esa última acción. Sí, lo que parece es que ahí hay un pisotón, ¿no? Del Tito Villa sobre Lucas Valery. Y que eso es lo que provoca que exista el penalti. Valery que se ha quedado dolorido. No sé si va a tener descanso momentáneo para acabar de recuperarse. Y el que ya va para disparar es Genevieve Menes. Se va a golpear. Va a golpear el número 7 de fútbol. Una de las caras conocidas presentes en esta Kings World Cup. Cuando dé permiso nula, buscará Menes a empatar. Antes de Jonathan Orozco le pega a Menes. ¡Gol! 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 De Fondugú. ¡Que empata el partido! Marca Jeremy Menes. Marca desde el punto fatídico después del penalti al Tito Villa. Llegan nuevamente las tablas. Muy bien lanzado por Menes. Fondugú 2. Muchachos 2. Se repite un poco la historia de la final del Mundial. La Argentina empieza ganando por dos goles. Y lo empata Francia en esta ocasión. Fondugú. Ojo porque viene mucho. Buen pase. Ahí nuevamente. Pues Jonathan Orozco está siendo una exhibición en esos envíos largos. Pelota al interior del área. Sacaba a Mediup. Balón ahora que tiene Giannis Barca. Conduce el 12. Ojo a ese balón arriba. Intercepta perfectamente Vera. Que luego tenía el impulso suficiente para tirar el balón a la línea de banda. Providencial, porque ya estaba Fufana esperando la pelota. Por cierto, ha marcado de penalti Menes. Que es el único futbolista que repitió y marcó en las dos tandas de penalti. De las cuales llegaba Foude Gou. Contra Pío y contra Peluche Caligari. Aunque si bien es cierto, ha marcado de penalti al uso. Esos penaltis que anotó eran en formato shot-out. Mediup. Jugando en cortito para Menes. Es que buscaba verticalizar. Tenía entre líneas a Teo Xendri. Pero cortaba la acción el Tito Villa. Xendri. En horizontal nuevamente para Menes. Menes buscando el interior del área. La dejada. Menes la levanta. Vamos a ver si llega Bachelet. Corta Diego Martínez que la manda a córner. Saque de esquina. Favorable. Al equipo galo. Balón para Foto. Y ya tiene la pelota cerca de la frontal. Juega Xendri. Xendri en cortito para Menes. Menes que se equivoca en la entrega. Cogió totalmente a contrapié. A su compañero Melvin Bachelet. Va a ser saque de banda favorable. A muchachos. Juega la pelota. Ahí Orozco. El control que intentaba en el lateral izquierdo del área. Pero no llegó a por ella. Finalmente. Cheche. No la pudo controlar. Juan Hernández. Será saque de portería para Foto. La sensación que está intentando. Especialmente los pases largos. En ese sector zurdo. Eso no ha quedado muchachos. Jeremy Menes. Menes ahora que pisa la pelota. Vuelta ese balón atrás. Para que encarren desde ahí. Teo Xendri. Puede haber falta. El árbitro dice que no hay nada. Balón que está moviendo ahora. Foto. Menes. Menes delante de Lugo. Menes para. Amara Fofara. Nuevamente Menes. Bachelet. Procesión larga de Foto. Ante este bloque cerrado, compacto de muchachos. Menes. Entra en el área. Menes con el recorte. Menes. No puede disparar. También ha quedado el balón a la izquierda. El remate. Que se va alto de medio. Queda un minuto para llegar al dado. Un dado que ha sido importante para los dos equipos. Lo fue para muchachos. En el partido contra Juniors. Lo fue. Y muchísimo. Para Foto de Lugo. En el partido inaugural contra Pio. Lugo. Tiene ese balón en el centro del campo. Se lo ofrecía a Israel Jiménez. Arriba. El envío de parte de Jonathan Orozco. Ahora juega ese balón. Fotobu con Amara Fofaná. Se marcha Fofaná. Fofaná en la lateral del área. Sigue Fofaná cerca de la línea de fondo. Se la entrega a Barca. Le pega a Barca. Bien ahí. Tapando el palo. Cercano Orozco. En el inicio de la acción estaba completamente solo Bachelet. Probó la individual Fofaná. Y acabó sacando finalmente muchachos. Menes. Desde el lado derecho. Balón para Jeremy Menes. Barca. Barca dentro del área. Sigue Barca. Barca que puede disparar. Continúa Barca. Se la cambia de piel. Y pega a Barca. Tapa perfectamente. Verá. Habrá servicio lateral. Si es que hay tiempo para ello. Que parece que no. Porque ya llegamos al minuto 18. Momento del lado. Quiso hacer Barca una igual que la del gol. E irá Blur, el presidente de Stallions. Ah, 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 ah. Pato. Hola. Soy Blur, el presidente de Stallions del equipo italiano. Y mi predicción es un 3. ¡Viva la France! Un 3. Pues no. Casi. Pues no. 3 más 2. Pues 5 para 5 es lo que nos da Blur. Para este dado de cara a los últimos dos minutos del partido entre Foto y Muchachos. E iba con Francia, porque ha dicho Viva la France. Sí, me sorprendió un poco, la verdad. Sí, a mí también. A mí también me ha sorprendido, por eso lo he querido comentar y poner encima de la mesa. Bueno. Quizás se lleva bien con Amine. Eso puede ser. Más allá de la historia futbolística que pueden tener las dos selecciones como tal. Pues estamos ya en la cuenta atrás, en un dado en el que... Ah, mira, es que había un jugador más de Futubu y le ha avisado, creo que Salva, que es el que está en el otro lado. Hay 5, hay 5 en cada lado. Sí, sí, pero es que de Futubu había 6 en un momento, entonces ahí Salva ha tenido que decir, salte de aquí, que vais a tener un problema. Bueno, pues ya se juega nuevamente sobre el césped del Kings Arena. Balón que está moviendo Muchachos. Israel Jiménez, se puede atrever desde lejos. Israel Jiménez engordito para Vera. Vera fuera del círculo central. Donde ese balón nuevamente para Israel Jiménez. Antes de que queden en el olvido, me gustaría comentar que ha sido muy buena la estrategia del saque de Diego Martínez, que en lugar de ir hacia la pelota, se ha pasado de largo y ha ido a interceptar el pase para enviarlo hacia atrás. Y por lo tanto, que sea Muchachos quien tenga esa primera posesión del partido. No sé si lo ha hecho intencionalmente o no, porque sí que da la sensación de que se había pasado de frenada, pero en todo caso le salió de forma efectiva para su equipo. Bueno, oye, si no era queriendo, quizás a partir de ahora los equipos lo ensayan, viendo que ha funcionado bien. Lugo, dentro del área, Lugo la pierde. Lugo, ahora que puede tener la transición Futubu, llevando esa pelota a Valery. Se la acaban robando, se lleva el rebote otra vez. Valery en el área. Valery, fuera. El remate de Lucas Valery, que se acaba yendo por muy poco a la izquierda del palo de Jonathan Orozco. Ya tenía mérito de haber hecho ese tiro porque estaba rodeado de futbolistas azules de muchachos y aún así acabó logrando sacar el tiro, no encontraba portería. Yonatan Orozco. Jiménez, dando el balón atrás para Orozco. Se quería girar, pero no pudo hacerlo el Tito Villa, que pedía falta. Balón para Marat Fofaná. Fofaná le puede pegar, sigue Fofaná. Se lleva el rebote. Fofaná, vaya pie de Orozco. Disfrazándose del Divo Martínez del Lusail. Vaya pie abajo. Y ojo, ese balón que pasaba de largo. El balón ahora que lo tienen muchachos. Contragolpe del Tito Villa. Villa en el área. Villa, fuera. El remate de Villa con la zurda, que no inquietó, a pesar de lo solo que estaba, a Cristian Enzapú. Pedía el pase de la muerte en el segundo palo, llegando con todo Eric Vera. Probaba en la individual. Evidentemente, sí es Tito Villa. Está solo delante del portero. No es ni mucho menos mala opción probar. Y estuvo ahí un poco acertado delante de la figura de Enzapú. Uno añadido. Valeri. Vivo, Diego, vivo, Diego. Porque ese balón, hacia atrás. Ahora para ese buen balón de Watsa, que había tenido una muy buena idea. Pero finalmente no se la puedo hacer llegar al número 11 de Fútbol. Es complejo el 5 para 5. Siempre vemos pocos goles. Y eso que igualmente un 5 para 5, una cancha de Fútbol 7, pues siempre puede generar muchos más espacios. Sí, lo que pasa es que con un 5 para 5 ya te puedes organizar defensivamente de una manera similar a la que sería un 6 para 6, un 7 para 7. Entonces ahí se complica el asunto. Balón que termina cortando. Ahora Fútbol. Adelante la pelota Watsa. La tiene Giannis Barca. Barca golpea. De nuevo, Orozco. Corner favorable a Fútbol. Vamos a llegar ya al 21. No sé si dejará tiempo el equipo arbitral para que se saque. Bueno, pues no fue un buen envío. Y acaba yéndose el balón por el lateral de la red. Se acaba la primera parte. Descanso aquí en este Kings Arena. De momento con la igualada en el marcador. Y en un nuevo partido en el que se empieza a poner por detrás Fútbol de Gu y que logra llegar a empatarlo. Hizo un escalado sensacional. Muchachos, poniéndose dos arriba. Así que es verdad que recortó distancias con una gran acción individual. Giannis Barca. Y finalmente un penalti de Menez que está intentando llevar la iniciativa. Tirando un poco de jerarquía delante de sus compañeros en el banquillo para intentar darle la vuelta a la situación. A ver si podemos escuchar el banquillo de los muchachos. Obviamente si está clara la transición, trabajémosla. Pero si no, sean pacientes, tengan el balón. Ahorita vamos a empezar como en el arranque. Se cambian de banda Cheche y Diego. Y entras atrás por Eric. Busca cambiar las bandas. Ahí en esta ocasión. Yo no voy a decir a cuál equipo le voy. Pero creo que se nota un poquito. ¿Cómo cantan? Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Muchachos. Qué muchachos. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Va en parte la cosa. ¿Cuánto va a quedar? Cinco o dos muchachos. Cinco o dos muchachos. Yo quiero que le des un mensaje a tu papá. Santi se me escondió. Pero le vas a dar un mensaje a tu papá que te escuche. Vamos, papá. Tenemos que ganar hoy. Es el hijo de Cheche. Vamos con la segunda parte. Yo me quedo aquí con muchachos apoyando. Muy bien. Pues veremos si el equipo de la Kings League Américas es capaz de avanzar en esta Kings World Cup y jugar en los octavos de final. Ahí están ya esperando la pelota para que caiga de la jaula tanto Marca como Lugo. Hay que recordar muy rápido antes de que empiece este segundo. Y que podría ser definitivo acto que el que gane jugará octavos contra Furia. Pues desde luego menú a papeleta. Tener que jugar contra el equipo brasileño porque han demostrado tener un nivel impresionante. Mueve la pelota ya a fondo después de ese balón que cayó de la jaula. Es que hay una cosa tremenda que entre estos dos equipos, los dos brasileños y Ultimate Móstoles, solo uno llegará a la Final Four. No, no, es realmente, podríamos decir incluso doloroso porque ahí son cuatro grandes equipos, cada uno con sus virtudes. Y lo cierto es que se han metido por una parte del cuadro muy, muy complicada. Penalti presidente pedido por muchachos, por cierto. Ese balón ahora que quería meter Shendry se acaba yendo fuera. Ahora saque deporte iría favorable a muchachos. Pero lo que hay que hacer es ejecutar ese penalti presi de parte de muchachos que en realidad va a ser un penalti shootout. Vamos a ver ese penalti shootout y la oportunidad nuevamente para ponerse por delante para el equipo de muchachos. No, es vuestro, shootout vuestro. Bueno, pues el que va a ir a lanzarlo, a ver, porque veía yo cerca del balón, a el Tito Villa, pero va a ser Diego Martínez. Así que ahí tenemos ya al 77, que va a ser el que lance, jugador de habilidad, jugador de calidad, el ex de Wes Santos. Hinchado antes de esta Kings World Cup para enrolarse en las filas del equipo de Jero Freixas. A Diego Martínez ante el golpeo... ¡Gol! De muchachos, marca Diego Martínez, que bien definió en ese penalti shootout, sin dudar, sin titubear, ante la presencia del enorme Cristian Enzapu, que tiene que ir abajo a intentar detener ese penalti y se encuentra con el tercero de muchachos. Quinto gol de Diego Martínez en esta Kings World Cup, que quiere opositar a ser uno de los máximos goleadores del torneo. Respuesta inmediata de Futehu, porque Amin lanzará el penalti la próxima vez que salga la pelota. Pues ha llegado el tercer gol de muchachos en este partido que está siendo vibrante en la Kings World Cup, que está, que se pasa de buena como Gansito Marinela, que también se pasa de bueno y que además es el patrocinador oficial. Lo jugué a ese disparo y la bola que se acaba yendo ahí cerca del córner. No sé si salió por la línea lateral o de fondo, pero ahora hay que ir con ese penalti presidente que sí que va a ejecutar Amin. Y bueno, para terminar con lo que decíamos de Gansito Marinela, sigue disfrutando de los momentazos que tiene este partido con Gansito Marinela de bimbo. Y ahí tenemos ya la posibilidad del 3-3 para Futehu, que va a ejecutar con Amin. 50% de acierto, falló en la primera jornada delante de Pío, marcó delante de Peluche Caligari. El primero optó por el disparo potente y lo falló, el segundo buscó la colocación y acertó Jonathan Orozco ante Amin. Bueno, pues se prepara Amin, el presidente de Futehu, le pega Amin, ¡goll! ¡Gol! ¡Mai Camilo! ¡De Futehu, marca Amin! Lo tiró perfectamente, abajo a su derecha y ahí adivina Orozco, pero no llega a tocar el balón. Marca otra vez, Futehu, los dos penaltis Persi, para adentro, Futehu 3. Está muy bien tirado, muy bien ajustado. La acaba sacando finalmente Futehu. Y va a decir que lo tiró muy bien, lo tiró muy ajustado porque ya no es que sea chico bajo los palos. Y es que está a punto de sacar la pelota, pero ajusta mucho Amin y eso hace que nos vayamos al 3-3. Siempre nos deparan muchos goles estos dos equipos. Sí. Partido espectacular el que estamos teniendo con Futehu y con muchachos. Ahí va ese balón arriba, la tiene Amarán Fofaná, que tira el sombrero. Fofaná dentro del área, continúa Fofaná, vaya recorte, ¡el disparo! ¡Orozco! ¡Tremendo! El guardameta de muchachos, que está firmando una enorme actuación. No sé si optó por la mejor opción, el remate realmente es bastante bueno, pero después del primer remate entraba solo dentro del área Goguei, no le daba la pelota. Ahí estaba el córner que termina atrapando el guardameta de muchachos. Israel Jiménez, Jiménez que le puede pegar, dispara a Jiménez, dejaba el balón muerto ahí. Enzapu, va a ir la pelota al lado izquierdo, el dito a Villa, le pega a Villa y va a acabar yéndose la pelota a la posición de Enzapu, que no ha tocado con las manos fuera del área y tampoco se le ha ido el balón por la línea de fondo, así que es balón para Futehu. ¡Coguei! Bando el balón para Abdeljalil Medioub. Juega nuevamente Goguei, Goguei hacia la derecha, el recorte es bueno, el disparo, Orozco con el pie. Al remate de Giannis Barca. Está empezando a ser cada vez más importante para muchachos Jonathan Orozco. La peinada de Medioub, atrapa ese balón sin problemas, Orozco. Mirbe ya, el guardameta de muchachos para Eric Vera. Recibe nuevamente el 17. Vera que da la pelota atrás. Intenta tranquilizar un poquito el partido muchachos. Encuentro que ha sumado dos goles más con los penaltis, Prezi. En este comienzo de segunda parte. Un troco en el pecho que viene la de Jorge Jiménez. Ahí el balón dentro del área. No ha conseguido marcharse, desembarazarse. Diego Martínez de Medioub. Se nota lo que se está jugando en el día de hoy. La tensión que llega a haber. No hemos visto ningún gol en el 7 para 7. El de penalti de Jiménez, pero no por jugada me refiero. Y eso implica que todos los equipos están muy serios. Están realmente concentrados en este tramo de partido. Y saben que es de vital importancia ser superior en ese 7 para 7. Y es por ello que ahí está igualdad. Ramos, Israel Jiménez ahí que no podía controlar el balón con la cara prácticamente. El golpeo de Basile. Fofaná para el gol. Gol fuera. Se la ha perdido Amará Fofaná. Que se queda ahí en el suelo reclamando un contacto en el pie. Pero yo creo que Fofaná más bien se debe estar lamentando en la ocasión que se ha perdido. Más los dos a por la pelota. Así que es verdad que ya quizás un pelín tarde en esa jugada el defensor de muchachos Lugo. Que con bastantes dolencias Amará Fofaná. Tienen que entrar las asistencias médicas para atender al atacante del equipo galo. Bueno. Tiene que ser repetida la jugada. Es verdad que no llega a cazar la Teo Xendri. Y yo creo que ahí el golpe parece posterior a que pudiera rematar Fofaná. Con lo cual yo creo que para penalti no da. Pero sí que puede ser que se haya hecho daño. Te iba a decir eso. No exime que se haya podido llegar a hacer daño en esa jugada. Al fin y al cabo es una disputa. Los dos van hacia la pelota. Se intentará levantar con algo más de tiempo. Cuando veíamos por cierto el dato de los tiros. Es que ha tirado prácticamente el doble de veces. Sí, sí. El equipo francés está intentando llegar. Y lo que acaba de refrendar pues lo que más o menos intuíamos. Que cada vez está teniendo más importancia la figura de Jonathan Orozco en el partido. 19 remates. Han tenido Futubu por 10 de muchachos. Jiménez. Le pega Jiménez. El balón contra Barca. Ahí la tiene Jeremy Menez. Menez que se encuentra con Vera. Cheche. Cheche conduce. Cae al suelo Cheche. Falta. Falta cometida por Bachelet. La señaló Edgar Nula. Está listo ahí Cheche porque lo que hace es al ver que va a meter la pierna. Se pone en medio. Y ahí pues obliga prácticamente a Edgar Nula a indicar esa infracción. Israel Jiménez. Pocaba el balón sobre el lado izquierdo. Jugando la bola atrás. Ahora muchachos. Recibiendo Orozco. Orozco fuera de su área. Adelanta el balón. Para que lo toque de nuevo Diego Martínez. Orozco golpea la pelota sobre el lado izquierdo. Eric Vera. La primera vuelve a jugar ahí para Orozco. Todavía tienen los dos aquí por las cartas secretas de Spotify que según van avanzando el tiempo y siguen la igualdad se antojan cada vez más vitales. Ahí está atacando muchachos. El centro al interior del área. Saca la pelota Bachelet. A recoger ese balón Orozco que lo toca de primeras. Lugo. Vera. Vera ahora conectando con la cercanía del Tito Villa. Uy, el toque de Diego Martínez con el tacón era muy interesante. Pero no puedo dársela a ninguno de los que viste azul. Barca ahora que intentaba adentrarse por el lado izquierdo. Pero tapaba perfectamente Israel Jiménez. Era tan bueno el tacónazo que ni siquiera sus propios compañeros se lo esperaban. A veces pasa. Balón en banda derecha. El golpeo. Que intentaba desde ese costado. Lucas Valery. Será córner para Fundergu. El envío de Valery. La bola se pasa de largo. Será saque de banda para muchachos. Pues ya van 20. 20 tiros de Fundergu. 20 tiros de Francia. Con el 3-3 en el marcador. Y con un atalmarozco cada vez poniendo más seguro a su portería. Balón que va a poner en movimiento muchachos. Estaba ese envío muy alto que no tocó con el techo. Sale por el lado izquierdo llevando la pelota a Vera. Vera ahora hacia Israel Jiménez. Pond ahí otro ex de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Rival de Rallados de Monterrey. Hay dos de ellos en el equipo con Jiménez y también con Lugo. Ambos subcampeones de la Copa Libertadores en 2019. Monterrey donde se vivirá la gran final y el gran espectáculo musical de Maluma. Todavía tenéis tickets entrando en kingsleague.pro. Se remate que se va alto. Ha intentado golpear la pelota desde la derecha. Giannis Barca controlando el cuero y rematándolo bastante arriba. Nuevamente juega muchachos. Es Gerardo Lugo entrando en el campo rival. Sigue Lugo. Le puede pegar Lugo. A córner Cristian Enzapu. Una intervención. Ese metro 97 fue ágil para ir abajo. Ahí está el córner y el remate que se acaba yendo fuera. Saque de portería para Fotogou. Ha sido, diría, los acercamientos con más peligrosidad la segunda parte para muchachos y realmente ha estado muy cerca de encontrar el gol. Pues ya se pone nuevamente el balón en movimiento. Está jugando Xenemi Vénez. Vénez conduce. Vénez en diagonal para dársela ahí a Medioub. Medioub nuevamente con Vénez. Vénez que ha buscado un pase que ha podido cortar. Ahora Diego Martínez. Buen balón de Diego Martínez. La tiene Cheche. El golpeo de Cheche. Contra el cuerpo. Contra la pierna de Bachelet. Será córner nuevamente para muchachos. Gran ayuda defensiva lo hizo fenomenal Bachelet. El balón que iba raso y que pudo interceptar la zaga de Futugo. Eso es falta. Falta cuando intentaba saltar la presión él solo en la conducción. Clement Gogue. Sababa Gogue de que podía haber habido cartulina amarilla. Decía nula que ahí no hay de la China. Vénez. Desde la izquierda. Está Xenemi Vénez. La levanta para Fosona. Nuevamente Vénez. Le pega Vénez. Orozco. Vaya partido está haciendo Orozco. Está de Xenemi Vénez. Sí, además. Teniendo en cuenta que marca el segundo gol de su equipo. Y es un golazo de bandera que ha pasado hace muchos minutos. Pero que lo tengamos todavía en cuenta. Desde luego es un equipo que podría llegar a pasar a octavos. Gracias en gran parte a su guardameta. Juega la pelota Baselé. Baselé para Vénez. Vénez vuelve a jugar hacia Baselé. Baselé ahora que no puede dársela a Fosona. Intentaba acelerar el Tito Villa. Balón que juega Enzapu. Enzapu hacia la ubicación de su compañero. Salah Guatza. Guatza por delante. Nuevamente Fosona. Guatza la está pidiendo Vénez por el otro lado. No se la dan. No le vieron. Jugarán, muchachos. Partido igualado a tres. Como si fuera la final del último Mundial. Entre Argentina y Francia. Edwin. El remate fuera. Lo probó Edwin Cárdenas. Bolista que marcó, por cierto, un gran gol. Desde fuera del área ante Porcinos. ¿Se irá a penaltis esto también con la final del Mundial? Pues empieza a oler. Pero bueno, espérate. Espérate las cartas. En Luceil no había cartas. No, no, no había. Vénez. Es espectacular, ¿eh? Ver a Solari ahí metiendo un gol doble. Sí, sí. Y luego a Deschamps diciendo, espérate que tengo sanción de un jugador. No, un penalti presi. Que bajara el Chiqui Tapia a tirar un penalti. El balón que lo tiene, muchachos. Llevando el balón Israel Jiménez. Balón adelantado hacia el ataque para Diego Martínez. Ojalá deja a Diego fuera. ¡Qué ocasión para muchachos! En una acción tejida por el pasillo central. Muy buenos toques. Rápidos, certeros, para que acabara la acción. Diego Martínez. El remate de Zurda se va por nada. Mira, siguiendo con los paralelismos de esa final. Antes sacaba una Orozco que parecía el Nibu. Está un poco parecida a una que tuvo Lautaro también en la final. Sí. Balón ahora que quiere recibir Sendri. La 10 de primeras. Ahora va a jugar en el costado derecho, Gogue. Gogue dando el balón atrás. Salud. Jeremy Ménez. Buena pared ahí con Sendri. El contragolpe ahora de muchachos. Puede ser muy clara. ¡Martínez! ¡En sapo! Otra intervención del portero de Funtumbo. Que yo creo que no está al nivel de paradas de Orozco. Pero que también está haciendo intervenciones de mucho mérito. Vamos a ver la pelota dentro del área. El cuero ahí que lo tiene Diego Martínez. Diego Martínez que daba la pelota para Vera. Vera atrás con Israel Jiménez. Lugo. Nuevamente con Jiménez. Sube Vera. Vera en corto ofreciéndole el balón a su compañero Diego Martínez. Tiene la pelota Jonathan Orozco. Orozco se acerca al círculo central. El balón abajo Orozco. Hay carta secreta de Funtumbo. Contaba la pelota. Ahí. Siete Edwin Cárdenas. Cárdenas de nuevo. No ha habido respuesta por parte de muchachos. Así que posiblemente la del comodín podemos empezar a descartarla. Balón que tiene Orozco. Orozco arriba. Pelota de espaldas a la portería. La marca férrea recibe el Tito Villa. Balón para el Pichichi en la Kings League Américas. Contragolpe ahora clarísimo de Funtumbo. La lleva a Menezes. Vera. Sensacional Vera. Acción defensiva de mucho mérito. En una acción de total emergencia. Villa. Se la ha jugado muchísimo. Porque si llega a ir un poquito antes y toca la pelota. Se podría haber jugado. Que se hubiesen quedado del mano a mano. Incluso hubiese habido una falta con cartulina. Cartulina. Lugo. Lugo se quiere girar. No se lo termina de permitir. Ahí Lucas Valeri. Sigue con la pelota el número 23. Intenta tirar una cola de vaca. Que no le sale. Ojo ahora el contragolpe de Funtumbo. El balón. Hacia la izquierda. Funtumbo. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! Marca Funtumbo. Justo antes de la carta secreta. En ese balón cambiado de lado. El remate de Funtumbo. Ante la salida de Orozco. Marca el cuarto Funtumbo. Marca Esparta. Funtumbo 4. Muchachos 3. El remate es muy bueno porque no tenía ningún ángulo. Y porque tenía muy encima también a Orozco. Sí. Funtumbo. Vamos a ver ahora. La carta secreta Spotify. Double gol. Funtumbo. Muchachos ha tenido suerte de que no ha salido la pelota antes. Sí. Porque si no este gol hubiese valido doble. Efectivamente. Se complica el gol. Podría haber sido el 5-3 en vez del 4-3. Y 4 minutos hasta el 38 prácticamente. Con gol doble de Funtumbo. Si no le da ya a muchachos es que es algo un poco más ambicioso. Pero al darle ahora posiblemente sea una carta que tenga que intervenir en el partido durante 4 minutos. Es decir, una sanción, un gol doble. Veremos. Pues se pone de nuevo el balón en movimiento con este Funtumbo 4. Muchachos 3. Recibe la pelota Israel Jiménez. Jiménez en corto. Balón enviado hacia el pico izquierdo del área. Vamos a ver la dejada. Ahí que termina en nada. Balón que tiene nuevamente Funtumbo. El contragolpe de Fofoná. ¿Cómo acelera? Fofoná el recorte. Cae. Penalti. Penalti. Penalti para Funtumbo. Penalti forzado por Amoró Fofoná. Tiro de freno de mano en esa situación. No dudo ni un momento. Edgar Nula, las dos caras y los dos rostros tan antagónicos de Amin y de Jero. Pero antes del penalti, la carta secreta de muchachos. Pues vamos a ver qué hay en esa carta secreta de Spotify. ¡Penalti shootout! ¡Shutout por muchachos! Pues nada mal, ¿eh? Nada mal esta carta. Si bien ahora Funtumbo con el gol doble y el penalti puede poner el 6-3. ¡Shutout! ¡Shutout! Primero va a ir el shootout de muchachos. Sí. Y luego va a ir el penalti de Futehu que, como vamos diciendo, valdría doble. Sí, sí. Pero ojo, ¿eh? No va a haber shotout y penalti, sino que va a haber shotout, revisión del penalti y luego si es penalti o no es penalti. A ver. Ah, no, pues primero va, lo había dicho él, que iba a hacer el cambio de registros, pero vamos a verlo aquí repetido. Bueno, ahí ha saltado un frame. Sí, a ver, de todas formas parece que el balón va por un lado. Oscar. Lo repito si quieres. Sí, porfa, tenemos otro ángulo. Es jugada gris esta. El contacto existe, pero es verdad que se produce ya después de que el balón salga de la escena. A ver qué es jugada. No sé si lo puede buscar, ¿eh? ¡No hay penalti! ¡Nuda dice que no hay penalti! Y ahora hay penalti, Shutout, muchachos. Bueno, vaya giro copernicano de la situación del partido. Giro dramático de los acontecimientos a mano de poder. Y ojo porque ya Diego Martínez, que ya sabe lo que es marcar un shotout en este partido. Pues Diego Martínez, que ante la ausencia de Jerofresias, metió el penalti Shutout, que reemplaza al penalti Presi. A la banca, a la banca, a la banca. Y ahora... Kuzma. Tiene la posibilidad de repetir para hacer el 4-4. El tiempo, ¿vale? Momento de tensión en el Kings Arena. Puede marcar Diego Martínez. Ahí está Diego. Diego se marcha. ¡Diego! 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 De muchachos, que empata el partido. En el 35 y medio, marca Diego Martínez. Dos de dos en Shutout para él. En este partido, de nuevo al encuentro empatado. Futubu 4, muchachos 4. Tiene un ápice de fortuna ahí Diego Martínez porque una vez se acaba marchando de Enzapu, se resbala y por lo tanto no puede ir a chicarle en esa segunda jugada. Y ahora, pues como bien indica el propio nombre de muchachos, se volvieron a ilusionar. No tenían el penalti en contra, tuvieron un shotout a favor y por lo tanto esto va 4-4, Naveira. ¡Pues qué minutos se nos vienen! Un poco más de 4, más el descuento. Balón que tiene, muchachos. En vivo arriba. Ahí para que intentara marcharse Diego Martínez al suelo. En esa acción en el 77, tras el duelo con Lucas Valeri. Que ahora, pues, increpaba a su rival. Intentando demostrar que se había tirado. Ahí saque de banda para muchachos. A dejada de Diego Martínez. Le pega al Tito Villa, el balón se irá desviado. Y será saque de portería. Saque de portería para Francia. Queda nada para que ya todo valga doble. O no, porque con este resultado nos iríamos al gol de Oro. Con cabo a la pelota, Clemán Gogue. Y a mí ahí, con Salah Buatza. Recién nuevamente Salah. Le pega Salah. Y ahí esa folla seca que acababa yéndose desviada. Ahora nuevamente servicio de portería. No es mala opción tirar desde la larga distancia cuando un equipo está cerrado. Pero es que teniendo a Orozco en la portería, pues sí que parece complejo. Vamos a ver ahí esa recuperación. Ahí ha tocado la pelota Salah. El centro hacia el lado izquierdo. Controla perfectamente Giannis Barca. Giannis Barca dentro del área. Sigue Barca. El golpeo de Barca. Tocó a Orozco. Y es otra vez córner. Otra buena intervención. La saca ahora prácticamente como un portero de balón mano. Como un portero de fútbol sala. Y va a ser córner. Ahí va ese envío. Balón a media altura. Fácil para Orozco. Por un momento parecía que quería sorprender con el saque de puerta con el pie. Pero decidió contemporizar y ralentizar el ataque de su equipo. Golpea Orozco. Abre perfectamente a la derecha. Israel Jiménez. Se marcha Jiménez. Ahí está la pared. Jiménez se acaba encontrando. Ahí con Salah Buatza. El balón buenísimo. Dentro del área. ¡Se che! ¡En sapo! Barca ahora desde la izquierda. El centro de Barca. Vera. ¡Correr! A ver si hay tiempo de sacarlo. Vamos a llegar en al 38. Nada. No se va a sacar. Minuto 38. Y tenemos gol de oro. Bueno, pues no va a ser una historia 100% parecida a esa final del Mundial en Qatar que nos hacíamos referencia en muchas ocasiones. Pero vuelve a existir la posibilidad de que un Francia-Argentina, un foot de go, muchachos, en este caso, se pueda acabar definiendo por una tanda de penaltis. Sería en shot-out, pero antes hay que pasar por un gol de oro. Y ahora mismo, Jaume Manaveira, el que marque, gana. Pues así de fácil. Tan cerca y tan lejos quizá para los dos equipos. Porque desde luego van a poner toda la carne en el asador para lo que queda. Estamos ya en la cuenta atrás. En nada, tendrán que saltar nuevamente los siete jugadores de los dos equipos para llevar a cabo estos últimos instantes de partido que van a ser decisivos. Bueno, y no hay prácticamente nadie en posición. A ver. Bueno, les dieron tiempo. Han llegado. Sí, sí, han acabado llegando. Sí, un poco benevolentes también desde la bocina para que todos estuviesen en su posición. Pues se retoma el partido, se retoman las acciones. Y ese balón que lo tiene ya en el lado izquierdo, Futubu. Sendri, Barca. Barca por delante, no puede conectar con Fuzaná. Ha cortado la acción Vera. El balón ahí adelantado por Cheche. Será saque de banda favorable a Futubu. Recibe la pelota Teo Sendri. Sendri hacia Barca. Barca desde la izquierda. Busca el recorte de Barca. Barca jugando en corto. Pelota que tiene Mediu. Mediu va hacia la banda derecha. El pase hacia atrás. Nuevamente. Ahí Mediu. Juega el balón Barca. Barca abriendo sobre el perfil zurdo. Recibe la pelota Salah Boazza. Barca. En el uno para uno. Se defiende, muchachos. Con el 4-2. Mediu fuera. El remate de Abdeljalil Mediu. Que sale desviado a la derecha de la portería de Jonathan Orozco. Y ya tenéis el enlace en el chat para votar por el Jais MVP de este partido. Valeri Barca por parte de Futubu. Tanto Orozco como Diego por parte de muchachos. Se va a golpear Vera. Sirve ya para el piloto Jiménez. Cheche. Busca el recorte de Cheche. Ponca por dentro para Lugo. Lugo de nuevo con Israel Jiménez. Israel Jiménez ahí para ese envío largo de Orozco. Y pelota de portería a portería. Termina atrapando Christian Enzapu. Y ese sería tremendo. Se llega a marcar de campo a campo en el 7 para 7 y todo. Ya era tu match. Barca. Barca hacia adentro para Fofaná. Fofaná ante dos rivales. El toque atrás. Golpeo arriba. Pelota que viene a buscar Lugo. Lugo cediendo el balón de cara. El envío sobre el lado izquierdo. Termina controlando perfectamente el balón de... El balón ahí. Rafael Puente. El entrenador de muchachos. Dos de añadido. Sí. 120 segundos más. Barca desde lejos. Orozco. El remate. Detenido ahí por el guardameta de muchachos. Sin demasiada complicación. Me pega en largo Orozco el remate. ¡Madre mía! ¡Qué golpeo de volea! Con la pierna izquierda. La tuvo Diego Martínez. ¡Qué parada de Enzapu! Es difícil batirlo por arriba, pero el remate venía con mucha potencia. Engatilla la pelota a la perfección. Una intervención felina de Enzapu. Hay córner. El envío lo termina cortando la defensa de Futubu. ¡Libera el título! ¡Libera! ¡No! ¡Libera! Ahí tiene la pelota nuevamente, muchachos. Israel Jiménez dejando la pelota para Villa. El remate alto de Vera. Y si se fue alto, es porque la tocó un jugador rival. Así que es córner. Otro córner para muchachos que quiere ir a la épica, quiere ir a la stoica. Va a golpear Lugo. Desde el córner derecho. Está Lugo, la pone por abajo. Saca la defensa de Futubu. ¡Ojo al contragolpe! ¡Fofaná! ¡Lo puede ganar! ¡Fofaná! ¡Mera! ¡Tremendo Mera, eh! ¡Vaya acciones defensivas yendo al suelo! Lugo, le pega Lugo contra el cuerpo de Mediup. Ahora nuevamente Lugo. Valor gol, eh. Se da la vuelta Lugo. Desde el suelo. La pierde. La lleva Barca. Barca toca con un pase fortísimo a su derecha. No puede llegar de ninguna de las maneras a Marafofaná. Tiene que parar el partido porque ahora Vera parece que tiene problemas. No sé si son musculares o si es la tensión de verse solo. contra el mundo y acabar optando por la opción más correcta porque evitó que en esa jugada pudiese ni siquiera finalizar la acción. ¡Qué bien! Le hurta la pelota Vera a Marafofaná. Estas Vera las tiene calculadísimas, ¿eh? Las ha hecho ya varias veces en el partido. Se acaban los 40 reglamentarios. Nos vamos a la tanda de penalti shootouts. Tanda de penalti shootout. Así que va a ser el momento de ver cuál de los dos equipos será octavos de final, cuál jugará contra Furia y por lo tanto ver cuál de los dos equipos podrá ganar esta tanda de penaltis. Bueno, pues igual que en Lusail, igual que en la final del Mundial de Qatar, vamos a tener a Argentina y a Francia jugándose el todo por el todo en una tanda. Y tenemos a Rafael Puente, vamos a ver si le podemos escuchar. Como Joseph, ¿estamos? Órale, va de uno Lugo. Vamos a olvidar que el... Diego, ¿dónde estás? Vamos a tratar. Ya está. Es mi decisión ya. A ver. Villa, gracias, muy buen partido. Algo comentaban ahí Mediub y Edgar Nula. También habla el árbitro con el Tito Villa. Y en nada tendrá lugar el sorteo entre capitanes. Y una cosa curiosa de estos dos equipos, pese a que muchachos tengan más tiempo de vida que Futehu, los dos equipos han afrontado el mismo número de tanda de penaltis, shot out dos. En el caso de Futehu, jugó en la tanda de penaltis de shot out en la primera ronda y ganó delante de Pío, perdió en la segunda ronda contra Peluche Caligari. En el caso de muchachos, jugó dos en formato regular de Kings Américas, ganó contra Galácticos del Caribe y perdió contra Raniza. Pues aquí hay que ver quién se atreve a lanzar estos penaltis shot out que van a definir el partido, que nos van a decir qué equipo está en los octavos de final. Recordemos que el ganador de este partido va nada más y nada menos que contra Furia. El equipo de Vuestallario, que al igual que G3 Isch, el otro equipo brasileño que ha aparecido en este Mundial como una de las Wild Cards, pues también ha ofrecido un nivel de juego espectacular. Y ahí tenemos ya a los futbolistas de los dos equipos sobre el terreno de juego para la disputa de esta tanda de penaltis de shot out. Y déjame darte un inciso, Jaume, porque esta tensión, este vida o muerte, está haciendo que ahora mismo tengamos un récord absoluto de audiencia con casi un millón doscientos mil viewers sumando todos los canales. Por lo tanto, la emoción alrededor del mundo de esta tanda de penaltis, la emoción alrededor de esta King's World Cup. Bueno, pues, va a comenzar la tanda y el primer penalti lo va a chutar Jeremy Menezes, que parece que ha arrancado un poquito tarde. ¡A Menezes! ¡Fuera! ¡Falló Jeremy Menezes! Intentó definir con el interior de la bota derecha, al palo largo, y ese balón se le fue por muy poquito fuera. Marcó contra Pío, marcó contra Peluche, Caligari, pero no pudo llegar a marcar en el día de hoy. Va a ir Gerardo Lugo. Ahí está el 23 de muchachos. Lugo para marcar. Lugo recorta. Lugo al palo fuera. Se había ido. ¡Gischao Xen, Zapu! Y el remate se va a la base del poste y no termina entrando. Hizo bien el recorte, luego no le seguía la jugada a Enzapu, pensando que ya iba a marcar. Y el palo, y solamente el palo, evita que muchachos se pongan por delante. Giannis Barca. Marcó uno y falló otro. Pues va para tirar el segundo. Giannis Barca. Arranca. Giannis Barca. ¡Gol! El primero de la tonda. Lo marca Fundo Go. Marca Giannis Barca. Fundo Go uno. Muchachos cero. Marcó. Barca contra Pío. Falló contra Peluche. Caligari. Hoy no vuelve a fallar. Está para golpear. Yael. Abner Rebollar. Con ese Yael en la camiseta. Busca poner el empate. Yael detiene el zapu. El remate de Yael lo saca el portero de Fundo Go. Que se está haciendo enorme en las tondas de penalti shootout. Sí, para dar la sensación de que si no te vas de él, en el mano a mano definir es bastante complejo. Se pone por delante Fundo Go. Tercer lanzamiento en los pies de Amaral Fofaná. Ahí está Esporta. Fofaná. Fofaná se quiere ir. Fofaná cae. Ojo que no sea penalti. Se le ha ido largo el balón. Pero nula en el momento. No ha señalado penalti. Vamos a ver qué le indican desde el bar. Vamos a verlo aquí repetido. Fofaná que tiró y falló contra Pío. Y no recogió responsabilidad de tirar contra Peluche Caligari. Ha hecho como antes Oscar. Vamos a escucharlo. Ha hecho como antes Oscar. Claro. Sí. A ver. Ok. Claro, es la misma, es la misma. Es la misma. Se refiere a la jugada de partido en la que iba a indicar penalti que finalmente, después de revisar en el bar, consideraba que Fofaná se había tirado. Pues va a ir Diego Martínez para muchachos. Diego Martínez de la frontal. Sigue Diego. Diego, fuera. No consigue marcar muchachos. Que lleva tres shootouts y no ha metido ninguno. Enzapu vuelve a celebrar mirando al público. Vamos aquí repetido. Comentábamos que la oportunidad más clara para marcar parece que tiene que ser marchándose de Enzapu. y ahora cerraba bien el espacio el guardameta de Fudojum. Va Valery para Fudojum. Valery, Valery, gol. Fuera. Yo tengo mucho. Yo tengo. Yo tengo. De Fudojum. Y ahora le toca, muchachos. Si falla el Tito Villa. Fudojum. Será equipo de octavos de final. Responsabilidad para Tito Villa. Como tú bien comentas, Jaume. Tiene que marcar. O si no, Fudojum se iría a los octavos y quedaría eliminado, muchachos. Pues aquí está. El penalti del Tito Villa. Arranca Villa. Villa se marcha. Villa. ¡Villa! El Tito Villa sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Avisó a Iván Hidalgo. Hay que irse de este portero para definir. Si se mantiene en pie, si no lo eliminas de la ecuación, lo más probable es que intimide hasta el punto de pararte el penalti. Pero el Tito Villa se fue de él y marcó. Y ahora se marca Fudojum. Gana y pasa octavos. Se prepara Gogué. Bajo los manos Orozco. Gogué. ¡Gogué! ¡Arriba! La tocó Orozco. Y pierde el penalti. Fudojum. Responsabilidad tremenda. Ahora para Juana Hernández. Se marca, sigue vivo. Y por lo tanto, nos iríamos a la muerte súbita. En el caso de no hacerlo, Fudojum sería equipo de octavos de final. Pues está para golpear Cheche. El número 11, muchachos. Cheche conduce. Cheche se acerca a la área. Cheche. ¡Marca, muchachos! Y esto es un 2 a 2. No quiere decir su última palabra. El equipo de Jerofreshas. Nos vamos a la muerte súbita. 2 a 2 en esta tanda de penalti. Shortout. Que está siendo taquicárdica. Teo Sendri. Sí. Ahí está. El número 8. De Fudo. Teo Sendri. Teo Sendri. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Teo Sendri! ¡Qué gola! Directo a la escuadra para poner el 3 a 2. Golazo del canterano del Barça. También ha pasado por otros equipos por España, como Zamora o Badajoz. La verdad que bastante bien oportunidad ahora para Jiménez. Y la presión para el piloto. Va a golpear Israel Jiménez. Si falla, gana a fondo. Jiménez ante Enzapo. ¡Jiménez! ¡Gol! Empata de nuevo, muchachos! Que ha encadenado. Tres aciertos en los penaltis shootout en el mejor momento. Y con un suspense tremendo. Por cierto, le preguntaba Enzapo a Nula que por qué valía el gol si lo había tocado. Y es que en el caso de que lo toquen los porteros, no puede volver a tirar el lanzador. Si toca el portero y luego va para adentro, es gol válido. ¡Va a ir Bachelet! ¡Coma carrera! ¡Bachelet ante Orozco! ¡Bachelet al palo! ¡La tocó Orozco! ¡Y se fue el larguero! ¡Ojo! ¡Que muchachos lo puede ganar! Primera pelota de oro para muchachos. Porque será la primera vez que tenga ante sus botas el hecho de irse de forma directa a los octavos de final. Toda la responsabilidad en el pie de Edwin Cárdenas. Sonará el bocilazo. Y Edwin Cárdenas tendrá que ponerse cara a cara con Enzapo. ¡Cárdenas! ¡Cárdenas Enzapo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Defiene el guardameta de punto! ¡Gol! ¡Y ojo! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Increíble desenlace! ¡Cuándo parecía que seguía la tanda! ¡Vamos a ver! ¿Ha tocado el techo o no? ¡Si ha tocado el techo! El penalti quedó como parado por el guardameta. Pero si no lo ha tocado, tiene que ser gol. A mí en directo me ha parecido que tocaba el techo. Pero me gustaría ver una repetición. Pues Nula dice el final. ¡Final del partido! ¡Increíble! ¡Increíble! Nula dice que se acaba el partido. Y que el penalti es legítimo. Así que muchachos... ¡Lolemos! ¡Ha ganado! ¡A fondo! ¡A fondo! Y es el siguiente. El penalti que hay que ver repetido. Con un final surrealista. La victoria de muchachos. Ha indicado el final Edgar Nule. Por lo tanto, muchachos jugará contra Furia. ¡Tendremos un Brasil-Argentina! Bueno, pues... Van a seguir sumándole épica a esta Kings World Cup. Muchachos gana por Shootouts. Y encima lo hace sabiendo que en la próxima ronda hay un duelo contra Brasil. A ver, aquí está la repé. Bueno, aquí el plano no está lo suficientemente abierto para ver si ha tocado o no el techo. Es increíble como la pelota iba a ir lejísimos. Y de repente bota... Sí, sí. Y Nula va siguiendo la acción. Y hace el gesto claro de que ha sido gol. Bueno. Pues con el final más surrealista posible, muchachos... Pero surrealista a más no poder. ...descubre que va a jugar los octavos de final de la Kings World Cup ante Furia. Un rival de los que mete miedo. Pero en una Argentina-Brasil todo puede pasar. La rivalidad está a flor de piel. Y vamos a ir con Prezis porque ahora mismo, Jero... Bueno, ¿qué nos puedes decir de lo que...? Bueno, creo que está la imagen morada, ¿eh? No sé si nos puede escuchar o no. Así que, Jero, igual de la emoción se la ha desconectado todo. Sí, sí, porque el final, ya lo decíamos, había sido realmente taquicárdico. Había sido increíble. Y, pues evidentemente, la emoción no solamente se trasladaba en este Kings Arena, sino que en el resto de partes del mundo y allá donde estuve ese Jero, pues parece que perdía también la conexión en ese momento. Alegría absoluta en el Kings Arena con la victoria de muchachos que ha eliminado Fouderon. Pues se queda afuera el equipo francés. Y la verdad es que ha sido un partido para recordar el que nos han brindado estos dos equipos. Ahí tenemos el bracket. Ya definido en esa parte baja del cuadro, sabemos que muchachos va a jugar contra Furia y que G3 Isch va a enfrentarse a Ultimate Móstoles. Y lo que decíamos antes, de los dos brasileños, un argentino como muchachos y un español como Ultimate Móstoles, solamente podrá llegar uno a la gran Final Four en Monterrey. Y vamos a ir ya con el Jais MVP de este partido. Sí, aquí estamos. Ha sido un partidazo. Jais MVP, congratulations. I know it wasn't the result that you wanted, but do you have any words in French for everyone that is watching? First of all, I'm happy to have won the Trophé Dome of the match. But, frankly, I still have a good win because we still win the penalty. And, frankly, it's a bad thing. We're eliminated. And now it's like that. And we wanted to do the best, but we're eliminated the penalty. It's really sad. Thank you so much. Congratulations. And I hope you enjoy the World Cup. Gracias.